Estas son las notas del festival con el Rey Ali. Hola, aquí estamos con mis notas del Rey Ali. Todos saben que pues siempre y sobre todo cuando se aproxima una versión más del festival de la leyenda vallenata, pues me gusta tocar mucho el tema de nuestros reyes vallenatos. ¿Qué es? Sirve, yo siempre he dicho de aprendizaje para las nuevas generaciones, de refrescarle la memoria a los que ya la conocen. Y bueno, tener el conocimiento de quiénes fueron estos grandes personajes que están enmarcados en la historia como protagonistas de la historia precisamente de nuestra música vallenata y nuestro querido festival. En el año de 1973, ya se había presentado antes, llega el sexto festival. Gana ese señor que está allí, el Pollo Vallenato Luis Enrique Martínez. Ay, Dios mío. Recientemente tuve la oportunidad de visitar el Latico de Fonseca donde él nació y donde están los restos del Pollo Vallenato. Recuerden que él murió en Santa Marta, fue sepultado allá, después se hicieron las vueltas necesarias para traerlo a su tierra natal. Me gustaría que fueran al Latico de Fonseca, está allí casi que pegadito a Fonseca. Hay un buen museo donde hay muchas cosas que muestran al Pollo Vallenato Luis Enrique Martínez. Yo diría que revolucionó el vallenato. Por hablarle más, o sea, lo más simple posible para que lo entiendan más rápido. Antes se tocaba el acordeón, el vallenato muy plano, muy plano. Este llegó a sacarle, como digo yo, el jugo al acordeón, a explorarlo más. Tanto que los grandes, los grandes, Colacho, Miguel López, Alfredo Gutiérrez, Cocha Molina, de los más jóvenes, dicen que todos, todos y nadie lo puede negar, tienen algo de este señor Luis Enrique Martínez. Que precisamente será el homenajeado en esta edición 56 del Festival de la Leyenda Vallenato. Yo les he venido mostrando, les voy a seguir mostrando cositas, sobre todo a los jóvenes que se presentan desde infantil, juvenil, aficionado y mayores al festival. Que exploren esto, miren, eso se consigue. Los videos, los audios, para que lleguen bien preparaditos al festival. Hay muchas diferencias de lo que están haciendo muchos jóvenes ahora, cuando se presentan al festival, a lo que en realidad debieran ser. A veces, muchas personas de los espectadores están viendo las participaciones de las diferentes categorías y cuando salen los fallos dicen, ve, yo pensé que iba a ganar fulanito y ese pelado tocó el acordeón como un loco. No, esto no es de tocar el acordeón como un loco. Tiene, todo tiene su secuencia dentro de la participación. Y hay jurados que están muy pendientes, muy pendientes de cómo lo están haciendo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Les voy a mostrar el video ahorita, por ejemplo, aquí les voy a presentar un pedacito de la participación, precisamente, de Luis Enrique Martínez, el Pollo Vallenato. ¡Suscríbete al canal! Yo tenía una pena, pero ya se me ha quitado, porque estoy enamorado de una morenita buena. Es de lo contrario de lo que me imaginaba, aquí donde tú bailas dejarás todo el rosario. Pero si me sale parrandera, diré a tu abuelito que no vea, porque si no caes se tambalea. Te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera, te va a cortar la tijera morena, si me sale parrandera. A la tijera morena, cimenta de barrancera 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 ¡Vamos! ¡Vamos!